Nos encontramos en G-Luke MX porque al parecer ya tendrían o habrían filtrado al primer finalista de la temporada 2023 de Survivor México Vamos a ver de quién se trata y pues bueno, dice lo siguiente Él será el primer finalista de Survivor México por sus pasos firmes que ha dado durante la etapa de fusión del reality Otro de los reality shows del momento está por llegar a su fin Survivor México ya se encuentra en sus últimas semanas por las filtraciones que hay Se sabe quién será el primer finalista de las pruebas Es un concursante que durante todos los retos ha mostrado ser capaz La emoción se vive al máximo en el reality El superviviente más apto, inteligente, audaz y fuerte de todos será el que gane la gran contienda Que se avecina antes de terminar el verano Disfruto de los últimos momentos y pues bueno, disfruto de los participantes por TV Azteca Las especulaciones de los sitios web especializados apuntan a que será el finalista La audiencia nos sorprenderá al saber que fue seleccionado Desde el inicio, Pablo Marti estaba dado un paso muy fuerte y firme durante la fusión de Survivor México La solidez que tiene este participante le ameritó un pase directo a la final Según una página de Facebook de La Reina de los Spoilers Al ser un programa pregrabado Pues bueno, fácilmente puede sacar algunas conclusiones Supuestamente ya se ha instalado como finalista en esta temporada Y será complicado que otros participantes logren rebasar en habilidades a este superviviente Y pues bueno, el viernes pasado se vivió la última eliminación de Survivor México Natalia fue seleccionada para salir por la falta de compromiso que tenía con los demás miembros de su equipo No logró pasar el duelo de extinción al que fue sometida Se despidió del show sin llegar a ver a los finalistas Y pues bueno, ella fue la eliminada que estuvo jugando a la traición Nunca se decantó por un equipo como tal Pablo le tuvo confianza Y ella la volvió a traicionar Fue con el chisme con Naomi Y pues bueno, se encontraba entre la espada y la pared Ella buscó hacer una alianza Pero pues bueno, al final las habilidades no le alcanzan Y pues bueno, según esta página de spoilers Pablo Marti sería el primer finalista de la temporada Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor México En sus últimas semanas No olviden dejarme su poderoso like Comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos la próxima ¡Gracias!